Tenemos una entrevista exclusiva con la hija de Lucifer, el dueño de todo va a platicar sobre su nuevo y apasionado proyecto, es hoy más después de corte, que emocionante, mírame y concéntrate, vamos Baggie, tranquila Baggie, Charlie puede manejarla, lo sé disensión, no quiero que tenga problema Charlie, gracias disensión, Tranquila haré bien, Baggie y disensión tenga fe de mí, suerte Charlie, gracias disensión, Charlie dirigiéndose tomar asiento, vaya, si está funcionando de Charlie, ¿de qué hablando Baggie? El objetivo proyecto es que pecadores cambiar forma de ser pueda ir paraíso, cuando hablaste con amabilidad con Charlie es raro proviene guerrero muerto, disensión se quedó impresionado que acabara de escuchar Baggie, con Charlie, Como todos saben yo nací aquí en el infierno y crecí tratando de ver lo positivo de todos los que me odean, el infierno es mi hogar y ustedes son mi gente y acabamos de pasar por otro exterminio es por eso crear Hotel Feliz, Ja 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 ja, quien quiere convertirse mejor persona y no tienes pruebas de que tu pequeño experimento funcione, bueno de hecho tenemos dos personas un increíble progreso, ¿quienes están dispuestos a hacer eso? Alguien especial llamado disensión y mi guardaespalda y Ángel Dust, ese instante todos quedaron sorprendidos todo el estudio, ¿qué edite? Disensión, el mercenario, toda nerviosa, Baggie y Tom vieron a disensión diciendo a los dos, Hagan caso a Charlie si no fuera por ella yo mataría instante a ustedes dos y todo el estudio, Baggie si fuera tu espetaría a Charlie la hija de Luciferos y no tendré piedad, Baggie no quise ofenderte Charlie, lo siento toda nerviosa, un lugar de infierno, ¿por qué no me matan una vez? Tengo órdenes tortura a los demonios.